Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. en mitad de semana, hoy miércoles 6 de octubre, les informan Jamel Canán. Y Oliver Balbuena saludando a todos los que nos siguen aquí en República Dominicana, también en Estados Unidos y en las Islas del Caribe. Estamos en vivo a través de Televisión Dominicana y, cómo no, en nuestras redes sociales. El incremento de la tasa de ocupación hospitalaria por COVID-19 y de la positividad de contagios provoca preocupación en el sector médico y autoridades de salud debido a la posibilidad de que nuevas variantes del coronavirus, incluida la delta, se propaguen en momentos en que las clases presenciales han provocado un movimiento masivo de personas. Jessica Sorano es en directo desde el Ministerio de Salud, donde las autoridades adelantaron que antes de finalizar este año comenzarán la vacunación anti-COVID de los niños mayores de 5 años. Adelante, Jessica, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Al menos el 85% de los pacientes ingresados actualmente en centros públicos y privados no se han vacunado contra el virus, según informó el ministro de Salud, Daniel Rivera. Mientras que apenas un 10% se ha inoculado con una dosis y el resto tiene las dos vacunas, pero fueron inmunizados recientemente. Existe la variante delta y la variante mu, una de preocupación, una de interés que son de contagio, como se está viendo ahí. Las demarcaciones que continúan siendo las de mayor preocupación para las autoridades son Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, donde se registra un aumento de casos de coronavirus. Asimismo está la Alta Gracia, que continúa registrando un incremento de casos. No queremos que muera nadie más, pero, por ejemplo, los que llevan anotaciones ven que ponemos que falleció otra persona, que falleció otro, y como que nos hemos puesto insensible a eso. Sobre la vacunación en niños mayores de 5 años, el doctor Rivera dijo que durante la reunión realizada el lunes con las sociedades médicas, el 98% estuvo de acuerdo con la inoculación de ese segmento de la población. Sin embargo, esperarán los resultados de los ensayos clínicos que realizan con Sinovac, ya que serán los primeros en estar listos. Mientras que para Pfizer deberán esperar a enero o febrero de 2022. Estamos ya terminando los estudios, especialmente de Chile y China, que estamos esperando para esta evaluación final. Entonces, inmediatamente terminemos los próximos días, después llamaremos y diremos ya la decisión definitiva. Sobre las variantes que circulan en el país, de un total de 1.216 muestras analizadas, cinco corresponden a la mutación de preocupación gamma y dos de alfa, mientras 34 son de interés. Este mes ya vienen los técnicos, tanto de OPS como del CDC al Laboratorio Nacional, a capacitar el personal en la secuenciación. Las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación de que muchos han comenzado a dejar a un lado el uso de la mascarilla, justo cuando hay un repunte de la pandemia. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias, Jessica. En tanto, seis mujeres embarazadas que no estaban vacunadas contra el coronavirus fueron hospitalizadas en estado delicado en distintos centros de salud durante los últimos días afectadas por COVID-19, informó ese miércoles el ministro de Salud. Daniel Rivera insistió en la necesidad de que todas las mujeres en estado de gestación se inoculen durante el segundo trimestre del embarazo. Todos los oficiales de maternidad tienen un centro de vacunación y usted puede ir sin indicación médica. No tiene que tener una indicación médica para usted estar embarazada. Ahora, lo que sucede es que tenemos que tocar en la puerta. De las seis pacientes, cuatro estuvieron en cuidados intensivos y dos de ellas aún permanecen hospitalizadas. El resto ya recibió el alta médica. La positividad diaria aumentó 2.69 puntos porcentuales en solo 24 horas, al subir este miércoles a 14.94%. De acuerdo con el boletín epidemiológico, de las 7.613 muestras, 746 resultaron positivas y con ello se elevó a 7.055 el número de personas con el virus activo. Las autoridades de salud reportaron que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos disminuyó un punto porcentual, situándose en 32%, mientras que el uso de ventiladores permanece en 23% y las camas COVID permanecen en un 20%. Este miércoles no se registraron fallecimientos por COVID-19, por lo que la cantidad de víctimas sigue en 4.056. Hasta la fecha en el país se han reportado 362.849 casos, de los cuales 351.738 se han recuperado. Dos de los principales centros de salud privados de Santiago han experimentado un continuo incremento por ingresos por COVID-19. Uno de ellos ya tiene ocupadas sus 82 camas destinadas a esa enfermedad. Luis Manuel Báez nos tiene el reporte de la Ciudad Corazón. Gracias, muy buenas tardes. El incremento de pacientes de COVID-19 en Santiago, en los principales centros de salud de estas ciudades, comienza a preocupar nuevamente al sector salud de esta provincia. Sí, Santiago, con respecto a las demás provincias, tiene un incremento y las personas que están llegando, están llegando en condiciones críticas y son aquellos que no han recibido la vacuna. Así que, ahora mismo tenemos 31 pacientes, en sala clínica tenemos 15 pacientes y el resto en cuidados intensivos. La infectóloga Margarita Santana señala también que las autoridades del Ministerio de Salud Pública deben de implementar acciones firmes que permitan la vacuna, aquellos que no se sienten motivados a inocularse. Santiago, una de las ciudades que tiene mayor positividad porque su población es de las que menos se ha vacunado, lamentablemente nosotros no vamos a poder salir de la pandemia. En esta provincia de Santiago, aún permanecen sin inocularse cerca de 330 mil ciudadanos en toda la provincia y donde las autoridades mantienen el llamado para que procedan a inmunizarse. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Ante el temor a eventuales brotes, tras el regreso a las clases presenciales en San Francisco de Macorís, las autoridades de salud arreciaron los operativos de vacunación en escuelas y colegios de esa demarcación. Joanny Paulino con la información desde la localidad. Buenas tardes, Joanny. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, las autoridades de salud pública han habilitado puntos de vacunación en algunos centros educativos de esta demarcación para inoculación de mayores de 12 años. De acuerdo al director de salud, Luis Rosario Socias, con las estadísticas correspondientes, han realizado los levantamientos en las escuelas. Esto tras varios casos de COVID-19 detectados en personal docente y administrativo. Estamos visitando los centros, identificando a los niños que no se han puesto ninguna dosis y los que les faltan las segundas dosis. Tratando de inmunizar totalmente a todo el estudiantado de las escuelas, al igual que los maestros y el personal administrativo de cada una. En la provincia de Duarte, el 68% ha recibido la primera dosis y un 51% la segunda dosis de la vacuna, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de completar el esquema de inoculación, principalmente en los centros educativos. A los padres que entiendan que el niño transmite más fácil enfermedad que cualquier adulto, porque tenemos mucho contacto a diario con los niños y se propaga más fácil la enfermedad. Además, el niño presenta mucho menos síntomas que los adultos y a un niño, un COVID, puede manifestarse como una simple gripe. Aseguran las autoridades médicas que estas intervenciones se extenderán a otros municipios que conforman la provincia de Duarte como parte de la lucha contra la COVID-19, además evitar la multiplicación de los contagios. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Tras conjurar la amenaza de huelga por 48 horas, el Colegio Médico y las sociedades médicas suscribieron esta tarde el acuerdo con las autoridades y empresarios que concretará el prometido aumento del 20% de sus honorarios y otras reivindicaciones laborales por las que los galenos habían realizado varios paros. J.C. Capellán se encuentra en vivo desde la sede del Ministerio de Trabajo con los detalles. Buenas tardes, J.C. Gracias a CIESA, hace apenas unos minutos terminó la lucha del Colegio Médico y las sociedades médicas al arribar a un acuerdo con las autoridades para mejorar los honorarios de los galenos al aprobar un aumento de un 20% a los honorarios y un 30% a los internamientos. La firma del convenio sucede justamente el día en que los gremios tenían previsto realizar ese miércoles un paro nacional de labores por 48 horas en clínicas y hospitales, manifestación que quedó sin efecto tras la intervención del ministro de Trabajo la noche del martes. En el acuerdo también se estableció la liberación de las recetas médicas, entre otras acciones, para el beneficio de la población y que, de acuerdo con el titular de esta institución, nos representarán gastos adicionales para los trabajadores. Vamos a escuchar las impresiones. Hemos podido lograr entender juntos todos que este país debe seguir fortaleciéndose y mejorando las condiciones de los médicos, mejorando las condiciones también de los servicios de la ciudadanía. Por otro lado, entre mejoras también hemos logrado coincidir y coordinar y consensuar la inclusión de la atención integral renal para los pacientes de trasplantes renales, poder incluir también la atención previa y posterior a dicho trasplante. Por lo menos dimos este paso de avance. Lo que representa este acuerdo en términos monetarios son 52.49 aumentos de la cápita para los médicos que representaría un incremento anual de 2.700 millones de pesos. Antes de que los galenos puedan ver los beneficios de este acuerdo, el documento será enviado al Consejo Nacional de la Seguridad Social para su conocimiento. Hasta el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias. Cambiamos de tema. El Ministerio Público debería realizar una auditoría forense a todos los casos de los cuales se ha habido traslado de capitales hacia paraísos fiscales, empezando por el presidente Luis Abinader. Así lo exigió este miércoles el dirigente político Guillermo Moreno. El líder de Alianza País consideró una investigación de esa naturaleza representa la oportunidad para que el órgano persecutor demuestre su verdadera independencia. De acuerdo con una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que participó el informe con Alicia Ortega, reveló que Abinader cuenta con dos empresas offshore en Panamá. En estos casos eso es lo que corresponde y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder. El Poder Ejecutivo ha insistido en que el gobernante Abinader reportó sus offshore en su declaración jurada de bienes. El ex procurador general y dirigente peledeísta, Francisco Domínguez Brito, también se unió al llamado para que el presidente Abinader esclarezca su participación en esas dos sociedades offshore y que según el partido morado no están registradas en su declaración patrimonial. O no se hizo para evadir y se hizo con otros fines. Domínguez, el presidente de la República tiene que explicar ahora que pretende una reforma fiscal si éticamente es conveniente, prudente, ejemplar que tengamos dineros personales, patrimonios personales en paraísos fiscales. Hay demasiadas interrogantes. Domínguez Brito lamentó por otra parte que solo se hable de la reforma policial cuando ocurren hechos dolorosos. Y en pantalla nuestra cuenta de Instagram le recordamos que es arroba SIN 24 horas guión abajo o rayita abajo oficial. Ahí usted podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. No olvide seguirnos. En breve partidos... Gracias. Gracias.